Hola ¿Qué les parece esto? Esto es Apología de Terrorismo Te van a ver algo Esto lo pueden ver en la en la biblioteca de las ciencias y la industria en la puerta de la bileta ahí lo tiene ¿Qué les parece? Eso es Apología de Terrorismo Esto lo pueden ver aquí en la Cité de la Ciencia y la Industria aquí de París en la puerta de la bileta es curioso han cambiado todos los directivos bueno, los jefes de los museos de las instituciones ahora yo no sé quién habrán puesto aquí en esta dependencia en esta Cité de la Industria y la Ciencia yo no sé quién habrán puesto pero lo que está claro es que le gusta esta cuestión porque claro, lo promueve si lo promueve es que le guste esto lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez muchas gracias por la atención y yo día, yo salí yo trupe de imagen en la biblioteca de la Cité de la Ciencia de la Ciencia y la Industria a la puerta de la bileta que tiene la puerta de la bileta de imágenes que son cosas de terrorismo porque son cosas de todas las bibliotecas de todas las bibliotecas de todas las museas en Francia y en París y ustedes saben la verdad pero no gracias a Dios son las elecciones por quitar el terrorismo por proteger la iglesia católica por proteger la Francia gracias a Dios si Google y Sergio Sancho somos personas vamos a salir a Google a la red social de Carlos Alberto Acosta Suárez de Pataché Premier y Le Pen otro intento defensa de la iglesia católica proyecto moral por la paz de Medio Oriente embajadas contra el terrorismo Foro de Hermo violencia en París racismo en París gracias gracias por vuestra atención desolada por los franceses gracias a Dios ustedes saben como hacerlo pongan mi nombre por separado Carlos Alberto Acosta en todas las redes sociales y después pongan María y Le Pen otro intento defensa de la iglesia católica evangelio proyecto moral por la paz de Medio Oriente embajadas también pongan también Jerusalén muchas gracias a todos esto es curioso pero es que la yo me quedo pero esto es increíble ahí lo tiene